Las películas de Spider-Man tuvieron un largo camino desde los días de Sam Raimi. Pero tal vez aún tengas algunas preguntas, como, ¿qué es Barf? ¿Por qué era Tony Stark un jefe tan malo, aparentemente? ¿Misterio está realmente muerto? Expliquemos el final de Spider- Far From Home. A lo largo de cinco películas, Iron Man ha sido el mentor y modelo a seguir de Peter, asumiendo en gran parte el papel del Tío Ben. Como resultado, esta es otra película del UCM que no es Iron Man, pero tiene mucho de él. Esta vez, su presencia es aún más impresionante, teniendo en cuenta que luego de haber usado el poder de todas las Piedras del Infinito, está totalmente... bueno, muerto. Sin dudas, el mundo lo ama por ello, con murales en las paredes que honran al héroe desde las calles de Queens hasta los canales de Venecia. Mientras que Tony dejó un legado a Peter, el joven arácnido está aprendiendo a arreglárselas por sí mismo o algo así. Todos sabemos que a través de la avanzada tecnología, Tony siempre cuidará de Peter. En lugar de construir una armadura alrededor del mundo al estilo Era Deutrón, Tony le dejó su equipo a Peter, un joven que claramente le recordaba mucho a sí mismo cuando era joven. A una edad en donde Tony ni siquiera se había percatado de su heroísmo, Peter ya puso su vida en juego antes de siquiera aprender a conducir. Su buena voluntad y solidaridad es algo que Misterio, el villano de la película, interpretado por Jake Gyllenhaal, aprovecha y usa en su contra. Far From Home presenta el regreso del Binarily Augmented Retroframing de Tony Stark, también conocido como BARF. Barf es una plataforma de realidad virtual absurdamente avanzada que ya vimos anteriormente en Capitán América Guerra Civil. En su anterior aparición, esta tecnología se utilizaba principalmente para proyectar las películas caseras de Tony, lo cual era claramente una frustración para su inventor Quentin Beck de Jake Gyllenhaal. BARF no es la única pieza tecnológica de Stark que Beck usa para sus actos. También están las sorprendentes gafas que Tony llevaba puestas en Infinity War, las cuales le dejó a Peter Parker como legado tras su muerte. Conociendo a Tony, estas no son gafas normales, y la razón principal por la que Beck las necesita tiene que ver con su conexión a una poderosa flota de drones armados capaces de proyectar una gran ilusión en Londres. Las gafas también parecen poder conectarse instantáneamente a cualquier dispositivo conectado a una computadora. Aterrador, ¿no? ¿Es eso lo que Tony estaba haciendo con esas gafas todo el tiempo? ¿Espiando a gente? Tony siendo Tony, el nombre Edith es el acrónimo de Even In Death I'm The Hero, o Incluso Muerto Soy El Héroe. Pero cuando Edith está siendo usada para ayudar a Beck a atacar Londres con una ilusión elemental, se siente como, si el nombre más apropiado fuera Incluso Muerto creo que soy el más inteligente y accidentalmente puse en riesgo a millones de personas. No es de extrañar que muchos de los antiguos empleados de Tony lo odien. Luego de manipular a Peter para que entregue el Edith, Misterio hace un brindis con sus extraños trabajadores. Graciosamente, esta nómina está formada más que nada por una cosa, una pésima relación de trabajo con Anthony Edward Stark. Uno de ellos, William Riva, revela haberse pasado al bando de Misterio porque Jeff Bridges le gritó durante un momento detención en Iron Man del 2008. Se quedó con mucho enojo por eso por más de 10 años. Mientras ayuda a Misterio en la lucha contra el elemental de fuego, Peter nota algo extraño cuando sus telarañas rebotan en algo invisible cerca de la Rueda de la Fortuna. Al comienzo, Peter no lo piensa mucho y no levanta sospechas. Lo que realmente hace recapacitar a Peter sobre Misterio es el proyector que MJ encuentra luego de la batalla, el cual muestra imágenes prerenderizadas de uno de los elementales en acción. Con esto, Peter se da cuenta de que los elementales no son reales y que Misterio no es de fiar. Tras ser derrotado por Misterio en su primer enfrentamiento, Peter vuelve para una segunda ronda luego de diseñarse un nuevo traje al puro estilo Tony Stark. El objetivo de Peter es acabar con los numerosos drones que Beck usa para llevar a cabo su gran ilusión antes de que hiera a civiles inocentes o mate a Peter y sus amigos. Peter destruye los drones Stark de varias maneras, pero una de las más emocionantes es cuando utiliza sus telarañas cargadas de electricidad para hacerlos explotar. Aunque esta tecnología puede parecer una nueva adición al traje mejorado de Peter, en realidad la habilidad ya estaba añadida en el primer traje diseñado por Tony Stark, el cual contenía más formas de matar de las que Peter necesitaba. En el clímax de la película, finalmente vemos a Peter aprendiendo a confiar en sus instintos, especialmente en su cosquilleo de Peter, que entra en juego en su enfrentamiento final con Misterio. Aceptando plenamente la confianza que Tony depositó en él y comprendiendo que incluso Iron Man cometió muchos errores a lo largo de su vida, Spider-Man deja de criticarse a sí mismo por darle a Beck el control de Edith, y se propone a luchar para salvar el día. ¿Y si dar su vida para salvar una vez más a la Tierra no lo hace digno del legado de Tony Stark? ¿Entonces qué lo hace? No mal. Misterio llega a su fin gracias a la gran persistencia de Spider-Man, quien lucha a pesar de ser atormentado física y psicológicamente por este villano. A mitad de la batalla, sabemos que Peter ganará. Pero en lugar de desesperarse o huir, Misterio mantiene la calma y comienza a hacer referencia a un enigmático plan de contingencia. Peter se acerca más a Beck, destrozando sus drones y usando su sentido arácnido para lograr superar las ilusiones lanzadas por la tecnología BARF. También logra defenderse de una lluvia de balas disparadas por Misterio, una de las cuales golpea al propio villano aparentemente de manera fatal. Pero por supuesto, considerando el alcance de las ilusiones de Beck, es imposible no preguntarnos si en realidad murió. Los fans del cómic tienen muchas formas de probar que Beck sobrevivió. Este villano no sólo ha fingido su propia muerte antes, sino que varios otros criminales asumieron la identidad de Misterio en lugar de Beck. En resumen, el maestro de la ilusión podría volver de una forma u otra. Y sin que Peter lo supiera, el plan B de Misterio posiblemente está en marcha. Luego de que Spidey detiene el ataque, podemos ver a uno de los secuaces de Misterio descargando datos en un disco duro portátil. Sabemos que lo que se ha copiado son datos relacionados con el enfrentamiento, específicamente imágenes de las cámaras de los drones. Finalmente vemos esas imágenes en la primera escena post-créditos, pero sabemos que Misterio fue derrotado y que la verdadera amenaza ya no es un problema. Desafortunadamente, al pobre Peter Parker no le va muy bien. Ni siquiera podrá terminar la secundaria con su identidad secreta intacta. Si tan solo hubiera ido a la batalla vestido como el mono nocturno, nada de esto hubiera pasado. Una vez más, los cómics ofrecen un precedente para estos puntos de la trama. En la primera aparición de Misterio en Amazing Spider-Man número 13, el villano se hace pasar por un luchador contra el crimen, y llega a un acuerdo con J. Jonah Jameson para exponer la identidad de Spidey. Lo que vemos en la escena post-créditos es claramente una referencia a eso. Antes de que todo eso ocurra, Peter regresa a Nueva York después de haber establecido finalmente una relación romántica con MJ. Sin embargo, esa no es la única relación en la mente de Peter. También tiene preguntas para los nuevos tortolitos Happy Hogan y la tía May. Luego de interrogar a Happy, Peter simplemente los deja solos y se pone a recorrer las calles de Manhattan con su telaraña, festejando su victoria. Lo cual es como un nuevo aire en comparación con Homecoming, la cual se desarrolló mayormente en Queens. Más que nunca, esta secuencia se siente como un regreso a las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Pero Peter no lo hace solo, ya que lleva a MJ. A juzgar por su reacción, es algo a lo que tendrá que acostumbrarse, pero a pesar del peligro, aún parece feliz de haberlo intentado. Si la película terminara allí, sería un final completamente feliz. Desafortunadamente para Peter, la escena poscréditos no lo beneficiará mucho en su futuro en el UCM. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre el UCM vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.